El señor Florian En la batería, el dinámico La desayó ¡Rico! En la batería, el dinámico En la batería, el dinámico ¡Rico, mami! Papá milo, el mamatónico ¡Rico, mami! ¡Rico, mami! Papá milo, el mamatónico ¡Yo sé que te gusta! Papá milo, el mamatónico ¡Sí, señor! ¡Ahora mi piano! ¡El único! ¡El señor Cristian! ¡La fe, Cristian! ¡La fe, Cristian! ¡La fe, Cristian! ¡And稚eón, Cuba! ¡La fe, Cristian! ¡PorOO! ¡Ahora mi PC! ¡PorOO! Bueno, señores y señores Esto se puso bueno Ahora depositamos la gran pagina El yacadino Guadalajara Cuidado Bueno, ese fue el perro de flores ¡Qué rico! ¡Cuidado, ya, ya! ¡Olea! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.